hola qué tal amigos bienvenidos al motovlog número 4 comenzamos bienvenidos bueno el día de hoy estaremos hablando sobre las principales causas de por qué nuestra moto bota aceite por el respiradero entonces tenemos dos principales causas la principal causa sería el escape de compresión y la segunda causa sería el exceso de aceite vamos por la causa se puede decir más grave vamos a explicar y darles una posible solución sería el primero el escape de compresión para esto vamos a ver las razones si es que nuestra moto estaba funcionando bien y de pronto nos comienza a botar una excesiva cantidad de aceite por el respiradero la causa sería rotura de los anillos porque pasa eso tal vez por fricción por tiempo de uso o tal vez por falta de lubricación se nos rompió un anillo y eso está permitiendo que la compresión baje hasta el cárter del motor y consecuencia de esto expulse el aceite por los respiraderos o el respiradero en caso de tener uno y la otra causa sería la mala colocación de los anillos esto si una moto es nueva o recién reparada si es que una moto es nueva o recién reparada y sospechamos de que está mal colocado los anillos tendríamos que destapar la cabeza de fuerza del motor y colocar los anillos de forma correcta para esto les dejo un link en la descripción en donde estaré enseñando a cómo colocar los anillos de forma correcta y garantizada para evitar la fuga de compresión entonces hemos hablado de la primera causa de por qué nuestra moto bota aceite por los respiraderos en resumen la principal causa de por qué nuestra moto bota aceite por los respiraderos sería la fuga de compresión a causa de rotura de anillos o mala colocación de anillos la solución para esto sería cambiar los anillos en caso de estar rotos cambiar a un nuevo juego de rines o anillos como lo llamen o colocar de forma correcta los anillos listo la segunda causa y la menos grave sería el exceso de aceite en el cárter del motor por lo general hablemos de motos 250 hacia abajo puede ser 200 150 100 generalmente llevan 750 mililitros eso lo dice la mayoría de fabricantes de motos chinas entonces si por a o b motivo le hemos puesto un litro en nuestro nuestro motor automáticamente expulsará ese exceso de aceite esto se dará en los primeros días después del cambio de aceite luego continuará trabajando de forma normal porque ya reguló su cantidad normal de aceite también podemos también puede ser que si es que nosotros percibimos que está perdiendo aceite y lo rellenamos tal vez la cantidad sea excesiva lo que el motor comenzará inmediatamente expulsar el aceite antiguo el aceite gastado por qué razón porque el aceite gastado o quemado ya no tiene las mismas propiedades que el aceite nuevo por lo tanto es más liviano lo que permitirá salir de forma fácil por el respiradero y esto sería la segunda causa y la más fácil de solucionar la solución sería vaciar el cárter de aceite y poner lo que recomienda el fabricante generalmente 750 mililitros y con esto estaríamos solucionando este problema listo mis amigos este vídeo lo quería hacer relativamente corto porque generalmente sólo son explicaciones ya que no contamos con un motor dañado o con este tipo de problemas para solucionarlo en vídeo entonces sólo quería explicarle mis amigos y darles unas posibles soluciones me despido yo soy ecua y que un saludo cordial para todos buenas rutas